Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, un total de 800 niños, niñas y adolescentes ha atendido el sistema de EIF Sonora como parte del programa, Camino a Casa, en lo que va del año, informó la titular de la dependencia, Karina Zárate Félix. El paso por Sonora de niños y niñas del sur del país, así como de países como Guatemala, Honduras y El Salvador sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades pues además de viajar solos, sufren las inclemencias del calor sonorense. Zárate Félix explicó que los menores buscan visitar el país vecino y lo hacen sin compañía de un adulto, los cuales en el caso de México son originarios de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Puebla y Tiapas. Nuestra atención sigue siendo oportuna, como el protocolo lo indica atendiendo a todos los niños, niñas y adolescentes que pasan por nuestra frontera, somos un estado fronterizo, dijo. Zárate Félix subrayó que las personas que atienden son menores de edad y algunos presentan problemas en su salud, especialmente por deshidratación, debido a las altas temperaturas que se registran. DF Sonora, agregó, ofrece atención médica, psicológica, albergue y alimentación a dichos menores de edad, EXPAFFRUJUN2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721